Aquí tienes las cosas de tu hija. Ya me las ha dado a mi Paco. ¿Por qué la has visto? Porque sabía que me estabas ocultando algo y lo llamó directamente. Y no me equivocaba. Mentiroso, más que mentiroso. Escúchame bien, Manuela. Ese Paco es un sinvergüenza que se estaba aprovechando de nuestra hija. ¿Te ha dicho que estaban juntos? Sí, me lo ha dicho. ¿Y que estaba casado y tenía un hijo recién nacido? Me lo ha dicho todo, Marcelino. Todo. No como tú. Que te lo he preguntado una y mil veces y siempre me lo has negado. Me has tratado como si fuera un cerro a la izquierda que no mereciera saber que le estaba pasando a mi hija. A ver, Manuela. Escúchame. Todo esto lo he hecho por una razón. ¿Ah, sí? ¿Qué razón? Ahorrarte el sufrimiento y arreglarlo todo yo. ¿Qué ibas a arreglar? ¿Qué ibas a arreglar? Si no hay nada que arreglar. Mi hija está muerta y yo, que soy su madre, no he podido hacer nada. No he podido hablar con ella de algo que le importaba muchísimo. Manuela. Me has fallado, Marcelino. Me has fallado. Y eso tampoco tiene arreglo. Manuela. Manuela, no. Manuela, no.